¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con solo verte se acaba mi sufrimiento Dime, nena, si sientes lo que yo siento Dímelo pronto si conmigo eres feliz No te arrepientas ni le hagas caso a la gente No te arrepientas si tú me quieres a mí Aunque te digan que soy borracho y perdido Soy hombrecito y a la cita iré por ti ¡Échale! ¡Ja, ja, ja! No te arrepientas ni le hagas caso a la gente No te arrepientas si tú me quieres a mí Aunque te digan que soy borracho y perdido Soy hombrecito y a la cita iré por ti Con solo verte, con eso estoy muy contento Con solo verte se acaba mi sufrimiento Dime, morena, si sientes lo que yo siento Dímelo pronto si conmigo eres feliz Ajá, 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 ajá.. No te arrepientas si tú me quisieras No te arrepientas si tú me puedes a mí